6 y 35 y tal como nos reportaba anteriormente nuestra metróloga Tairi Noa y también Mario Peguero, las condiciones del tiempo están complicadas allá afuera. Esto por la lluvia que comenzó ayer y seguirá durante gran parte del día de hoy. Bueno, se han emitido varias alertas, sobre todo, como nos contaba nuestro Rafael Pujols, en estos sótanos que pueden llegar a inundarse. Esa es una preocupación por estas inundaciones pasadas que sucedieron no solamente en New Jersey, pero también, obviamente, en Nueva York. Adelante con esa información. Definitivamente. Ovalis, Alan, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Desde las 3 de la mañana hemos estado haciendo un recorrido del volante en nuestro casa, o mejor dicho, busca tormentas, mi compañero Peter Marmol. Y la lluvia por momentos sube, baja. En este momento ustedes pueden apreciar, y vamos a ver las cámaras frente a nuestro automóvil, que la lluvia ha amainado bastante. Una llovizna ligerita es lo que tenemos, pero más temprano estaba lloviendo intensamente y se esperan torrenciales aguaceros. Así que recorrido lo hemos estado haciendo por Astoria, Corona, Jackson Heights y Emscorp. Proclive a inundaciones. Ovalis mencionó ciertamente que hace algunos años hubo inundaciones gravísimas en toda la ciudad de Nueva York. Se reportaron por lo menos 11 fallecidos, algunos de ellos en sótanos completamente inundados. Fueron inundaciones arrepentinas que sorprendieron a residentes, sobre todo en Astoria, un lugar específico en Astoria Boulevard, donde también sí se reportaron inundaciones sumamente graves. Más recientemente, el pasado septiembre, hay que recordar que la ciudad tuvo que declarar estado de emergencia por las lluvias incesantes, lluvias torrenciales que causaron inundaciones en todas partes, incluyendo autopistas, el tren subterráneo y una terminal del aeropuerto La Guardia tuvo que cerrar. Así que, Alan Odalis, tenemos igualmente, no solamente la alerta de vigilancia de potenciales inundaciones, en efecto, desde hoy a las 4 de la tarde hasta mañana a las 10 de la mañana, también hay en efecto advertencias de potentes vientos. Le recomiendan a los conductores, de acuerdo a la advertencia o al aviso de viajes, que si no tienen que salir hoy, si no es necesario, no lo hagan. Si tienen que hacerlo, que lo hagan mejor en la transportación pública. Alan Odalis, regreso con ustedes al estudio. Muy bien, muchas gracias, Rafael, por ese informe. Gracias. Bueno, ya sabe, puede recibir estas alertas de la autoridad en el tiempo. Solo apunta...